Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Rivera y nosotros somos parte de MakerCorp. MakerCorp viene de una iniciativa donde se junta la tecnología, la educación y un camino de que podemos aprender haciendo cosas. Por eso viene el nombre de MakerCorp. Es aprender en el camino de hacer las cosas y en ese hacer podemos tocar tecnología de distintos tipos, electrónica, robótica, sistemas y más. Y ver aplicaciones de ese hacer en favor de un objetivo. En este caso nuestro objetivo es la enseñanza, la educación, enfocado en los colegios. Minecraft es un videojuego de la compañía originalmente llamada Mojang que vendió más de 25 millones de copias a nivel mundial. Rompió una serie de récords en ventas. Hoy en día existen más de 25 copias vendidas y como unas 70 que están corriendo por ahí. Vale decir que hay como 100 millones de copias que justamente comunica el gran impacto que tuvo Minecraft. Hace algún tiempo atrás Microsoft compra este Minecraft y se da cuenta que es una herramienta poderosa para el aprendizaje. Lo modifica y le pone algunas herramientas para manejar de buena forma un salón de clases y crea algo que se llama Minecraft Education. Hoy en día más de 50 mil colegios a nivel mundial utilizan esa versión de Minecraft Education como una forma lúdica, divertida para hacer clases de inglés, geografía, historia, donde los niños sienten esta conexión emocional y se entregan de mucha mejor forma para el aprendizaje. Maker Core es la compañía socia de Microsoft que trae al Perú la difusión de un portal de soluciones educativas bajo esta filosofía de hacer making y al mismo tiempo juntando tecnología y educación. Nosotros nos regimos bajo una serie de estándares que están probados a nivel internacional en más de 100 mil educadores en el mundo. Esta es una filosofía que se llama dentro del mundo de Microsoft Hacking STEM. STEM son las iniciales de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Y la palabra Hacking significa transformar, un poco manejar, cambiar en favor de la persona que está trabajándolo. Hacking STEM significa cómo hacer el uso de la tecnología, de la ciencia en favor de la educación, de repente con materiales que no necesariamente tienen un costo alto. Acá vemos por ejemplo que tenemos el uso de cartón, que tenemos el uso de tubos de plástico, de algún componente electrónico de bajo costo. Lo que importa acá es el conocimiento que tenga la persona que lo habilita. Tenemos una fase donde con sensores capturamos información del medio y los volcamos en una plataforma que visualiza esta información y al mismo tiempo nos permite hacer manejar una mano robótica. Esto a un bajo costo. Lo importante, como les digo, no es el difundir algo que no sea habilitable, sino algo que se pueda replicar a escala. Hay un mensaje muy importante. Hoy en día Microsoft ha creado un portal dirigido a todos los educadores del Perú, donde ofrece cursos y certificaciones en línea a costo cero. Este es un mensaje poderosísimo, porque cualquier profesor, no importa de la rama que sea, podría saber utilizar todas las tecnologías en favor de la educación. Si es un profesor de lenguaje, de matemáticas, de inglés, de cualquier curso, porque la tecnología ya no es solamente para tecnólogos. La tecnología está impregnada en todo el ambiente. Tenemos que sacarle provecho para ver de qué forma logramos una mayor productividad para los profesores y para alumnos. La mejor forma de lograr tener acceso es de repente a través de nuestra página web www.makercore.com y pueden contactarse ahí todos los colegios, inscribirse y ser parte de esta iniciativa que es a nivel nacional. Tú que tienes formación en Ingeniería Informática, ¿cuáles crees que deberían ser las competencias tecnológicas de un estudiante en una escuela actual? ¿Qué debería conocer de la tecnología para incorporar en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Hoy en día, en el tiempo, las carreras han evolucionado. Los perfiles que demanda un educador en el siglo XXI tienen que ver más que con habilidades, con competencias. Vale decir, un perfil de un pensamiento analítico que puede resolver problemas, que no se traba, el pensamiento de una persona innovadora que es capaz de rediseñar esquemas, el pensamiento de una persona que puede comunicarse no solamente localmente sino globalmente. El enfoque de lograr competencias se logra con el ejercicio de tener conocimiento de algunas prácticas y ejecutarlo. Para lograrlo, más que tener conocimiento sobre un tema u otro, creo que el éxito es mezclarse con otros. Es el que es tecnólogo compartir con un educador, el que es educador compartir con uno que es sociólogo. En la ejecución de diferentes comunidades, de diferentes perfiles, es donde se logran desarrollar esos talentos. Volviendo a la pregunta es, ¿qué deberíamos hacer? Interactuar más con perfiles que no conocemos. Eso da un perfil mucho más completo. Es correcto. Si somos tecnólogos y nos comunicamos solo con tecnólogos, vamos a ir pensando solo como tecnólogos. Hoy en día, las fronteras a través del uso del Internet se rompen totalmente. El mundo digital, y es así como funcionan en los colegios más avanzados, ponen al profesor como un maestro de ceremonias o un anfitrión que da acceso a gente que por detrás son electrónicos, químicos, geógrafos. Y él lo que hace es, los invita para que combinados con su buena forma de llegar al público, sepan llegar mensajes didácticos de cada una de esas especialidades. ¿Qué posibilidades o qué oportunidades tiene el Perú? Recientemente hemos tenido el censo donde se ha manifestado que tenemos 45 lenguas y algo de más de 40 pueblos indígenas. ¿Ese es una riqueza o es una dificultad? Siempre la posibilidad de experimentar mayores escenarios es siempre una fortaleza, es una riqueza. En la variedad está la riqueza de un pueblo, en las posibilidades de tener más accesos, diferentes formas de cultura, diferentes formas de pensamiento. Eso es una fortaleza. Hay que ver cómo lograr más bien dentro de la visión de cada uno, lograr hacer empatías y buscar puntos en común. Gracias por ver el video.